Hola frutillos, ¿cómo andan? Bueno, esta es mi cocina, no soy Paulina, soy frutilla cocina, no, mentira. A ver, les hago un tour así, pero ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer mis cookies con mi receta, estoy mirando para cualquier lado, no sirvo para las cámaras, perdón. Con mis cortantes, vamos a probarlos, miren qué lindos que son. Para la foto del thumbnail. Bueno, voy a tener que dar vuelta a la cámara, me estando la luz de frente, ahora les voy a filmar al revés para que vean la ventana. Miren, se me refleja acá, ven el ventanal, porque chicate y si no, no veo nada. Pero bueno, vamos a hacer las cookies con glacé, tengo ahí una bolsota que me compré de azúcar impalpable, como casi un kilo de azúcar impalpable, pobres arterias, pero bueno, no nos vamos a comer todo. Pero bueno, tanto la masa como el glacé llevan muchísima, muchísima azúcar y bueno, entonces eso. Así que bueno, vamos a ver si es expectativa, a ver su realidad o van a quedar bien, nunca se sabe. Bueno, acá tengo la ayudante que lo único que hace es cortar las pelotas, hace casi una bombita. Se quiere comer todo lo que se cae y bueno, básicamente eso. Bueno, acá está, esa es mi cocina, tengo una cortina de frutillas, porque frutilla, me da mucha la luz del frente, entonces no le puedo mostrar, pero es re linda mi cocina, yo la amo, no sé. Díganme qué opinan, por ahí les parece fea, pero yo me parece que está re linda. Obvio que hay cosas de la vida misma, botellas de agua, cosas de la ropa sucia, comida de James, y bueno, acá estoy preparando la misma plaza de esta behind the scenes, de lo que va a hacer, hacer las galletitas, hacer, hacer, hacer. Bueno, estoy ahí esperando que la cosa esta, la cosa esta, la manteca se haga pomada. A ver, vamos a leer esto. Para hacer la masa de cookies necesitamos 225 gramos de manteca a temperatura ambiente, yo tengo un pan de 200 por 25 gramos, no pienso abrir otra manteca, 150 gramos de azúcar impalpable, que ya se las mostré antes, la bolsota, una cucharadita de esencia de vainilla, un huevo, 420 gramos de harina 4 ceros, que está ahí, media cucharadita de sal fina, y bueno, y acá está la preparation, el paso a paso. Así que primero me falta el huevo, la esencia de vainilla y la cucharadita de sal, eso lo tengo que traer ahora. Y bueno, la idea ahora es poner el trípode de este, de corte, de manera que ustedes puedan ver lo que yo voy haciendo acá. Vamos a ver cómo sale esta improvisación, yo no soy profesional, esto vino en la cajita de navidad, pero quería hacer este video de YouTube para probar mis importantes galletitas, y porque las galletitas que haga se las voy a regalar a mis amigos. Ahí vamos. No bien, no tengo idea de cómo, a ver, se va a ver bien lo que voy poniendo, pero bueno, whatever, vamos a hacer lo que podamos. Bueno, entonces dice que primero que nada, ah, les avisaba que yo no soy pastelera, y que esta receta la fui armando de lo mejor que me parecía y modificando en verdad. Bueno, así que no me puteen si no les sale, no es mi culpa. Yo solo estoy jugando. Bueno, tenemos que batir la manteca con el azúcar por 10 minutos, y añadir el huevo, la esencia y la sal, y batir a velocidad baja. O sea que bueno, vamos a tirar la manteca con el azúcar. La manteca. Bueno, voy a agarrar un papel de estos de cocina. La limpia porque me manché. Esto era agregar el azúcar, que era 150 gramos de azúcar impalpable. Yo traje la balanza. Acá supuestamente yo había pesado antes esto que me había quedado este paquete, y dice que hay 110, y nosotros necesitamos 150. O sea que nos faltan 40 gramos. Si escuchan ruidos es que James está tomando agua. Pero bueno, calculo que serán unas dos cucharadas. Que le faltan de azúcar. Me voy a agarrar. Esta pesa un huevo. Bueno, esta pesa 700 gramos. Que me compré 700 gramos porque el resto va a ser para el glacé, ¿sí? Así que bueno. Vamos a abrir. Estos ganchitos los odio con todo mi ser. Vamos a tirar de ahí. Pingui. Pingui. Es necesario hacer pingui, si no, no sale. A ver qué onda esto. Vamos a probar si está buena. Porque la compré la dieta. Era como la droga. Tenía que probar el polvo. No sé cómo mierda voy a hacer para que la manteca pomada... A ver, no, esto en el culo me va a meter acá. A ver, sí. No sé cómo voy a hacer para integrar esto porque... Está dura todavía. Uh, está dura todavía. Estaba en el freezer. Y es como que... Voy a tener que hacer esto por un largo rato. Para que la guacha termine de derretir. Porque es como que está derretida por afuera. Uh, está. Pero como que por adentro está fría todavía. Bueno. Voy a cortar acá y voy a tratar de integrar esto. Bueno, después de unas 3 horas y lograr para unir esto... Tengo que batirlo durante 10 minutos. Las 17 y 33. O sea, tendré que terminar y 43. Yo no les voy a mostrar todo el proceso porque... Uy, el río que hace esto. Y el quilombo que estoy haciendo. Y me estoy dando cuenta que no me puse el de la pan. Así que lo voy a ir a buscar. Porque no tengo la batidora de... ¿Cómo se llama? Esta de KitchenAid. Tengo una cafetera de KitchenAid que está buenísima. Pero bueno. No sé cómo voy a hacer para batir. Y 10 minutos esto sin que se vaya toda la mierda para afuera. Bueno. Ahora después de 10 minutos les muestro cómo quedó este frangocho. No quiero que sepan que a los 3 minutos se me linchó el brazo. Ya manché toda la cocina, la casa. Así que bueno. No voy a llegar a los 10 minutos. Espero que no interceda tanto en eso. Bueno. Vamos a poner una cucharadita de esencia de vainilla. Y el huevo y la sal, ¿sí? Voy a buscar una cucharita. Si ven que desaparezco de cena y se queda solo la imagen es porque estoy acá atrás. Esta esencia de vainilla es natural y sale un huevo y la compro a la dietética porque es mucho más sana. Ah, es riquísimo el olor que tiene. Ah. Y esto es como un buttercream que se arma. Acá. Voy a poner el huevo. Yo soy la que les da la receta y soy la que primero hackea la receta. ¿Vieron? Qué bien, don mío. Y tengo sal, pero tengo sal del Himalaya porque nosotros no comemos mucha sal. Y esta sal es rosa. Miren qué linda que es. Es rosa. Y esta es media cucharadita de sal. Yo lo voy a tirar así, tipo, un muy poquito. Porque como que media cucharadita se me hace mucho. Obviamente me lavé 500 veces las manos. Tengo la bicola acá arriba, al lado mío. Y bueno, listo. Para mí ya está. Vamos a volver a mezclar. A ver qué onda esto. Vas a salpicar para todos lados, obvio. Pero antes. James, ¿qué haces? James está chupando lo que se está cayendo. Uy, se me va a caer la mierda esto. Miren. James. Dejá de chupar. Bueno. El siguiente paso. Ahora voy a seguir batiendo un poco más, pero hace mucho ruido y no creo que tenga tanta de escucharlo. Añadir la mitad de la harina y mezclar a velocidad baja. Incorporar harina hasta formar la masa. 420 gramos de harina. Y vamos a tamizarla. Eso me parece que yo no se los puse, pero sí, vamos a tamizarla. Voy a agarrar. Estoy acá del otro lado. Vamos a agarrar. Juanita. Me falta una Juanita. Voy a tirar la milipida de nada, mierda. Perdonen. Es muy difícil filmar esto cuando no tengo un trípode como para poder meterlo acá. Espero que tengo que secar esto porque está mojado. Se me va a pegar la harina y me va a ver esta bomba. Bueno. Entonces. Vamos a meter 420 gramos de harina 4 ceros. Lo que hago es. Miren. Está todo lleno de buttercream. Lo ponemos en cero. Lo pesamos. A esto. Ah, miren. Ya me hizo el tare. Me quedo en cero. No sé si pueden ver ahí que está en cero. Entonces ahora a medida que le vaya agregando. No me va a sumar el peso. De otra cuchara más necesito. A ver si hay otra cuchara más por acá. No hay cuchara. Tengo que correr el trípode porque tengo el cajón acá. Todo muy. Lo atamos con alambre. Claramente como. Como cocinera. Ni cago de hambre. Pues vamos. Para los 420. Menos mal que no lo vieron. Ahí. Es como que no está pesando. O sea. Qué carajos. No está funcionando la balanza. Chicos, miren esto. O sea. Ahora te viniste a cagar, hija de una granja. No, no puede ser que no pese. ¡Se me cago la balanza! Uy. Bueno. Vuelven un rato para revolver la balanza por la ventana. Bueno. Después de que apoyara sobre la mesada la balanza resucitó. Y era porque, no sé. Ahí no le gustaba en la cocina andar levitando. Y esto decía que hay que ponerle la mitad. En nieve. En nieve. Jingle ball, jingle ball, jingle all the way. Y tiki 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 tiki. O sea, no se me lo dejamos ahí. Reservamos acá. Y otra vez vamos a hacer bate que bate. Primero voy a integrar así un poco con movimientos envolventes. Esa palabra de movimientos envolventes es glorífica. Porque cuando le ponga la mini pimer que es mi low cost batería. Porque no tengo otra. Batería. Batidora. Batería. Estoy re quemada. Gente buena. Se van a reír mucho con este video. Muy fail. Pero. Hecho con amor. Yo suelo cocinar un montón. Pero. Este tipo de galletitas creo que lo hice una vez nada más. O dos en mi vida. Así que. Nada. No les prometo que salgan perfectas. Vamos de nuevo a mezclar. Y a tirar todo para afuera. ¡Uh! Es una porquería este bol. Bueno. En un rato vuelo. Bueno. Hice la limpiación de la zona en cuestión. Porque ya me da vergüenza este video. Y quedó así la masa. Queda así súper suavecita. Y ahora lo que dicen. Las instrucciones es que. Bueno. Ya la amasé con las manos. Les agregué las dos instancias de harina. Y hay que dejarla descansar 10 minutos. Yo para dejarla descansar. Como hace mucho calor. La voy a meter en la heladera. Y después tenemos que estirarla. Con fin y palo. Y una base de papel manteca. Bueno. Sí. Vamos a ver lo que sigue. Y bueno. Después tenemos que llevar la masa estirada. Después de que hacemos el proceso del estiramiento con el palo. Por lo menos. Por dos horas en el freezer. Así que. Nada. Tenemos para el rato. Miren que linda los deditos. Bueno. Vamos a dejarla 10 minutos. Bueno. Acá. Yo liberé la mesada. Y lo que hice fue desenrollar el film. Y ponerlo abajo. Para ahora. Poner la masa en cuestión. Que está acá. Miren que linda mi espátula. Que guay. Es de esta marca. Que me dijeron que era muy buena. Me rompieron el pulo cuando me la compré. Pero bueno. Vamos a poner el masa en cote acá. Ahora hay que amasar un poco más. Me parece que me quedó como. Mucha harina ahí. Y ahora hay que. Aplastarla. Acuestamente. Y meterla en el film. Como hasta 5 mililitros. La verdad es que a mí. Yo no tengo lugar en el freezer. Para que. Se haga tan grande. Pero imagino que cuando la sacamos del freezer. Igualmente. No se va a llegar a congelar a las dos horas. Porque ahora lo tenemos que dejar dos horas. Y se puede manipular igual. Y además. Después. Cuando nosotros cortamos las galletitas. Las tenemos que volver a poner. Un rato en el freezer. Para que otra vez. Se vuelvan a. A enfriar. Porque la cuestión es que esto no tiene que perder frío. ¿Sí? O sea. Ahí está. Ustedes haganlo bien. Si tienen lugar. Agarran y hacen esto. Hasta los 5 milímetros. Se me trabó aquí. O sea. Sería medio centímetro. Más o menos. Ahí tienen como uno. Pero como les digo. Yo no la puedo. No la puedo hacer más. Finita. O alargada. Porque no. No me va a entrar en el freezer. Así que bueno. Ahora la voy a terminar de envolver así. Y la voy a poner en el freezer. Bueno. Esto lo voy a mandar para este lado. Re sastroso. Pero bueno. A alguno de ustedes le va a pasar lo mismo. Así que de última. Me van a acompañar en el sentimiento de Facebook. Ahí está. Bueno. No está tan mal. Como dice. Guido Carta. Está mal. Pero no está tan mal. Así que bueno. Ahora está chiquita. Dos horas al freezer. Hola frutillos. ¿Cómo andan? Bueno. Pasaron cosas en el medio. Y el día que hice la masa. No pude terminarla. Así que este es el otro día. De cuando hice la masa. Y ahora. Entonces. Por fin. Vamos a cortar las fucking galletitas. Así que bueno. Esperemos que nada me interrumpa. Y que pueda lograrlo. Lo bueno es que para. Mejorar la visibilidad. Puse mi trípode cenital. Para poder firmar mejor. Sí. Así que bueno. Espero que. Me voy así porque me quema la luz. Espero que quede lindo. Desde arriba. Ahora sí. Con esta vista aérea. Un poco. La tomas un poco mejor. Y van a ver mejor. Lo que hago. Para. Que las galletitas no se peguen. Sin necesidad de poner papel manteca. Uso este aerosol de harina pureza. Que es un rocío vegetal. Que tiene sabor a manteca. Pero supuestamente no tiene manteca. Porque no sé. Pero bueno. Es vegetal. Y está buenísimo. Les voy a mostrar. Porque para mí esto es la gloria. Miren lo que hace. Es hace como una nieve navideña. Con este. Tiene olor a manteca. Tiene. Bueno. Obviamente ustedes no pueden oler. Y bueno. Con esto. Me ahorro. De tener que andar con el fucking papelito. Que a mí me he hecho un poco. Y bueno. Se la súper recomiendo. Ahora esto lo voy a mover. ¿Sí? Para el otro lado. Lo voy a mover. Y esta es la masa. Que queda bastante durita. Y se les puede llegar a resquebrajar así un poco. Pero ahora cuando tome un poco de temperatura ambiente. Se va a empezar a ablandar de nuevo por la manteca. Porque tiene 43 kilos de manteca. Y bueno. Vamos a estirar. Hasta llegar a medio centímetro. Y vamos a usar los cortantes. ¿Sí? Lo que tienen que hacer sí o sí. Primero es lavar los cortantes. Obviamente. Yo les diría que no le pongan alcohol. Ni hagan esas cosas raras de desinfección. Por las dudas. Porque si bien es plástico. Yo no le tiré alcohol. Y no está testeado que se banque el alcohol. Vieron que el alcohol quema. Entonces bueno. Nada. Nos relajamos un poco. No pasa nada. Con agua y jabón. Ya saben que el virus este se muere. Y no hace falta más nada. Bueno. Ahí le estoy sacando el film. Yo ya tengo los cortantes lavaditos. Los voy a traer acá. Y lo que voy a hacer es tirar harina. Acá arriba. Para poder empezar a hacer la amasación. Esto está bastante durito. Bastante durito. Pero bueno. La cosa es que se tiene que ir ablandando un poquito. Tornando temperatura ambiente. Para que nosotros podamos cortar. Pero a modo de ejemplo. Vieron que el cortante tiene esta parte. Ustedes tienen que cortar con esta. No con la que tiene esta partecita. Si no así. Obviamente ahora no. Porque está muy duro. Y se puede romper. Pero ven como se marca ya. No sé si. Esperen que. Ahí se nota. Bueno. Voy a esperar un ratito. Para que esto se temple a temperatura ambiente. Y ya la puedan manipular mejor. Y así poder cortar las galletitas. Bueno bien. Quiero explicarles algo. Yo como tuve ese problema. Que ayer a la noche. Se oscureció. O sea. Se me hizo tarde. Para poder seguir haciéndolo. Y a las dos horas. Habían pasado más de dos horas. Ya estaba bastante duro. Y después. A ustedes no les va a pasar esto. Si quieren. Para que no esté tan duro. Lo dejan un ratito menos. Obvio que esto no tiene que llegar a temperatura ambiente. Tipo que se empieza a derretir de nuevo. Porque la idea es que esté fría. Para poder manipularla bien. Y poder cortar bien las galletitas. Si. A mi se me hicieron estas galletitas. Pues estaba muy congelada. No se olviden que pasó de un día para el otro. Bueno. No sé ustedes. Traten de no hacerlo. Si. Y ahora estoy tratando de estirarla con el palote. Para llegar al medio centímetro. Pues estaba muy. Y como todo ahí. Apermasado en el medio. Y bueno. Siempre. Antes de cortar. Siempre. Tírenle. Al cortante. Si. Al cortante. Y al marcador. ¿Por qué? Porque si no. Se les va a meter en las sendijitas. Y se les va a pegar. Y van a putear. Básicamente. Entonces. Entonces. Enmadornamos todo. De harina. No me pasa nada. Está preparado para esto. Este es Shinji. Este es Coco. Para los que no conocen los personajes. Y bueno. A ver. Yo voy a intentar hacer de este lado. Que no sean. El primer Coco. Espectacular. Miren. El cortante. Un 10. No me digan que no. Ahora vamos a intentar. Marcar. A ver si puedo hacer zoom. Te voy a ensuciar todo. Pero bueno. No importa. Quiero que vean. La marcación. Ay. Me da miedo. Se me está rompiendo. Debo haber hecho muy finito. Se debe ser muy finito. Pero bueno. Ven que. Oye. Estoy enfocando a cualquier lado. Pero ven que sale. Pero yo lo hice muy finita. Pero miren que espectacular. Lo tengo que. Lo tengo que hacer. En una parte más gruesa. Vamos de nuevo. Fue para fallar. Decía tu Sam. Ahí está. Miren. Esta altura está un poco mejor. Quizás también yo apreté mucho. ¿No? Porque como. Yo soy novata en esto. Ustedes. Me van a tener que perdonar. Porque yo no soy pastelera profesional. Por ahí estoy haciéndolo mal. Pero. En teoría. Lo que yo. Ah. Nah. Miren esto. Miren esto. O sea. La amo. Ya está. La amo. Bueno. Esto se va. A la bandeja. Voy a ir poniendo. Me entra mucha luz de este lado. Y se está quemando el vidrio. Pero bueno. Perdónenme. Perdónenme. Yo sé que me van a perdonar. Porque son lo más. Vamos a aplastar un poquito. Vamos a probar el de Shinji ahora. Vamos a probar el de Shinji ahora. Que no están viendo. O esta parte de acá. Esta parte de acá la ven. Tiki tiki tiki. Ahí. Está como más. Blandita. Y gordita. Este lo vamos a meter ahí. Para volver a unir. A ver. Si me ven ahí. Vamos a hacer a Shinji. Sí. Es como. El veredicto de la verdad. No. Ay. Lo amo. Esperen que voy a ver si agarra como una espátula. Para levantarlo. O sea. Miren lo que es esto. Es una cutinidad. Ah no. Lo amo. Estoy chocha. Bueno. Se va a la. Esto recuerden que. Va a haber que volver a meterlo a la heladera. Mientras precalentamos el horno. Eso vuelve a la heladera. Y lo que sobre de masa obviamente también. Pero bueno. Ahora. Tengo que seguir. Cortando. Se me quiebra. Y ya. Y ya. Y ya. Pero bueno. Para mí es. Como les digo. Los cortantes funcionan. 10.000 puntos. El problema es mi masa. Que quizás no quedó. Por esto de que la dejé de un día para el otro. No está. Óptima. Como diríamos. Vamos. Bueno. Algunos van a quedar medio de fo. Y voy a hacer esto sucesivamente. A ver si me ven ahí. No me ven nada. Uy. Se me corrió todo. Perdone mi masa fail. Ya aprenderé a hacerla como corresponde. A ver si me. Ah. Por ahí es mejor así. Miren. La debo estar usando para el orto seguro. Ustedes perdonen mi léxico. Porque yo soy bastante puteadora. Entonces ahí. Es como. Sacás. Ahí está. Creo que va mejor así. Bueno. Esto que está. El fail. Vamos a volverlo a la masa madre. De este lado. Y la vamos a volver a. A usar. A ver. Si me sale otra gorda. Otra gorda de acá. Ahí está. Bueno. Recuerden que yo. Soy ilustradora. Y diseñadora gráfica. No soy pastelera. Me encanta. Un montón de cositas. Pero. Puede fallar. Pero está bastante bien. Vamos a ver después. Como mierda voy a pintar esto. Ah. Miren. Me quedó la. Bueno. Vamos a hacerla de nuevo. Porque le quedó el capuchito acá. Y tendría que haber puesto más harina. Pero esa es culpa mía. O la ansiosa. Así que bueno. Yo voy a seguir. Estirando la masa esta. Tratando de que me quede. Lo mejor posible. Y vuelvo para mostrarles. Cómo quedaron. Yo ahora. Cuando termino de cortar. Todas estas. La bandeja esa negra. Que les mostré. Va a ir a la heladera. Por unos minutos. No me acuerdo. Si eran 15 minutos. O algo así. Y después ya prendemos el horno. Precalentado. A 180 grados. Y ahí vamos a hornear. Está todo lleno de harina. Porque obviamente. Hay que poner mucho. Para que no se peguen. Pero miren que hermosas. Que son. Estoy enamorada. Son muy lindas. Y bueno. Ahora esto se va a ir a la heladera. Y esperen que esta. Se me quedó ahí. Media pegada. No pueden estar pegadas. Déjenle bastante distancia. A mí me sobró. Hice todo este quilombo. Y me sobró todo eso. Así que todo eso. Lo voy a hacer un burrito. Lo voy a meter a la heladera. Mientras. Esto. Se va a la heladera también. Un rato. Después. Vamos a pasar al horneado. Bueno. Instructivo. Tenemos que precalentar el horno. A 180 grados. Más o menos hornear. Por 6 a 8 minutos. Así que bueno. Vamos a prender el horno. A 180 grados. Vamos a poner. Por ahí. Y este. También. Bueno. Y ya está. Bueno. Acaban de salir del horno. Y como ven. Quedaron re bien. Se escuchan arcadas de fondo. Es mi perro. Que nada. Se está intentando comer un poco de harina. Que se me cayó. Y probé una que estaba acá. Que se me rompió. Pero porque yo la había hecho mal. Pero como pueden ver. Queda espectacularmente marcado. Ya están listas. Apenita se doran. Saquen más. Porque ya están listas. Lo que vamos a hacer. Es dejarlas enfriar. En la misma bandeja. Porque se pueden romper. Sí. Porque están blanditas. Se van a ir endureciendo. A medida que se van enfriando. Entonces. Ahora. Bueno. La idea es hacer este proceso. Hasta que terminas de hacer todas. Y al final de todo. Lo vamos a decorar. Yo lo que estaba pensando. Es que por ejemplo. Este no lo voy a pintar todo. Le voy a poner detalles. Como los botones. El moño. Acá le voy a poner blanco. No sé cómo va a ser el tema. De ponerle. En esas hendiduritas. Creo que. Hubiese sido bueno. Comprar granas. ¿No? Ponérselas ahí. Voy a ver si consigo. Pero bueno. No sé. Y. Coco. Es más complicado. Porque esto. Tendría que ser todo verde. Los cachetitos. Rosa. Y bueno. Estas partes de acá. Son complicadas. Pero si no. También. Lo podemos dejar así. Que a medida que no son divinas. Pero bueno. Obvio. Yo. Voy a aceptar el desafío. Para ver. Cómo me quedan. No voy a hacer todas. Voy a hacer. Solo. Dos o tres. O bueno. Ver cuál es la que mejor me va a quedar. Para las fotos. Así que bueno. Nos vemos cuando termine. Dentro de 43 horas. De hacer esto. Y en el medio. Tengo que poner el. Famoso video. De. De nuevo esponja. Tres. Y. De nuevo. Y. Bueno. Este es el. Yo les digo. Hoy es como si empezara de nuevo. Pero bueno. Porque es el tercer día. Estoy. Con las galletitas. No crean que esto le va a llevar tres días. Yo les cuento por qué me llevo tres días. Me llevo tres días porque. Empezaba a hacerlo muy tarde. Tipo entre las cuatro y las cinco de la tarde. Y después. Se me va. La luz rápido. Y porque estuve con muchas cosas. Entonces en el medio tenía que parar. Pero si ustedes se ponen a hacer todo esto. Desde la mañana temprano. En un día lo terminan. Pero si sepan que lleva mucho tiempo. Que es trabajoso. Y. O sea. Le van a tener que dedicar. Bueno. Acá yo tengo las galletitas. Que las dejé. Con una bolsita. Para que no se humedezcan ayer. Y acá lo que vamos a hacer ahora. Es el glacé para decorar. Yo ya tengo los colorantes. Que se los había mostrado. Y lo que les había quedado pendiente. De mostrar. Eran estas manguitas. Descartables de. Como de. De las bolsitas de nylon. Si. Que tienen esta punta. Se pueden usar con boquillas. Yo no tengo boquillas. Tenía unas. Que no las encuentro. Pero no es necesario. Porque si le hacen. Un corte muy muy chiquitito. En la punta. Con la tijera. Va a salir finito. Si. Siempre tiene que ser muy muy finito. Muy chiquitito. No finito. Si. Muy en la punta. Y tengo todos estos bowls. Porque. En cada uno de ellos. Primero vamos a hacer el glacé. Más grande acá. Y de acá vamos a ir distribuyendo. De a poquitos. En los. Bowls. Para ir formando los colores. Con las pastas. De colorante. Bueno. Que vamos a necesitar. Para hacer el glacé. Tres. Un tercio. Perdón. De taza de agua tibia. Medio kilo de azúcar impalpable. Miren. Yo tengo una bolsa acá. Que me compré en la dietética. Bastante. Lleva. Bueno. Colorantes. A gusto. Y les explico. Lo de separar en las porciones. Y lo que yo voy a usar. Habría que usar claras de huevo. Pero como las claras de huevo. Son peligrosas. Con el tema de la salmonella. Yo decidí reemplazarlo. Por. 15 gramos de merengue en polvo. Les quiero mostrar. Cuál es la marca. Que me recomendaron. Es esta. Ledebit. La encontré. En un cotillón. Donde venden cosas. Para cumpleaños. Y. De pastelería. Lo bueno es que es intact. Para aquellos que tienen problemas. De celiaquía. Y es ideal para. Mediende. Meringue. Italiano. Y francés. Sí. O sea. Está buenísimo. Bueno. Esto lo voy a pesar. Lo que no les voy a mostrar. Es. Ah. Espéren. Que me faltó lo de los limones. Dos cucharaditas de jugo de limón. Bueno. Yo. Allá. Ya estuve. Exprimiendo los limones. Para que queden listos. Y lo que voy a hacer ahora. Es. Mezclar los ingredientes. De a poquito. Hay que ir agregándole. Eh. No va a tener que agregando. Las gotitas de limón. Como les dije. ¿Sí? Fluido. Significa que uno. Al mover con la manga. Va a ser un poco más líquido. Que el otro. Después está. El que es para. Para bordeado. De las galletitas. Es una versión más espesa. A ese le van a poner menos limón. Yo lo que recomiendo. Es lo siguiente. El merengue base. El blanco. Ese haganlo más espeso. Y después en los. En los bowls. Para poner el resto de los colores. Ahí le pueden ir regulando. El tema. De. Eh. La cantidad de gotitas de limón. Para. Eh. Ir regulando el tema. Este. De. De la ligereza. Que tenga. El. La C. Para poder manipularlo. Es. El. Al principio es medio difícil. Pero. No va a ser una cosa terrible. Lo que si no les voy a mostrar. Es el proceso con. La. Eh. Mini Pimer. Y porque nada. Es un. Es un lío. Porque salpica mucho. Eh. En realidad no es eso. Sino el. El. De la batidora. Que les mostré el otro día. Y vieron que salpiqué para todos lados. Entonces lo que voy a hacer. Es lo voy a poner adentro de la bacha. Para que si salpica. Salpique adentro. Y no va a ser nada estético. Formar eso. Pero si voy a volver. Para mostrarles. Como me quedó el punto del merengue. Y después para hacer las divisiones. Y preparar los colores. Si. Eh. Pero bueno. Eso lo voy a hacer en otra. En otra instancia. Así que bueno. Ahí vamos. Así es como me quedó. Bien espeso. Y bueno. Lo que voy a hacer es ir pasando. Para formar colores. Un poquito en cada. Robesito. Ya le puse el colorante. Miren que lo abrí ahí. Es un rosa bien. Power. Magentoso. Mezclado. Claro. Mezclado. Mezclado. En el medio del proceso del armado. De los colores. Me. Se me crayó el teléfono. Se quedó sin. Espacio. Tuve que borrar aplicaciones. Videos. De todo. Y bueno. Recién ahora. Resucitó. Así que no les pude filmar. Esa parte. Porque. Si esperaba. Se me secaban. El glaseo. Bueno. Así quedó en las manguitas. Quiero que vean. Y ahora lo que voy a hacer. Es decorarlo. Voy a ver. Si me deja. Filmar. Y si no. Bueno. Serán fotos. Finales. Para que vean. Como quedó. Lo ideal sería poder. Así que bueno. Voy a probar. Vamos a ver. Bueno. Acá estamos. Vamos a ver. Si me sale. Decorar. Al osito. Primero. Vamos con este. Vamos a dejarlo ahí. De referencia. Le voy a pintar. Los ojitos negros. Voy a cortar. Una puntita mini. De nada. Voy a hacer una prueba. A ver. Esperen. Le voy a agarrar. Un papelito. Para hacer una prueba. A ver cómo sale. Está bien. Bueno. Ahora. Hay que agarrarlo así. Y vamos con el ojito. Se pueden ayudar. Para acomodar. Hay unos punzones. Repro. Que venden. Que son de metal. Que lo que hacen. Es básicamente esto. Acomodar. Para que quede prolijito. Ahí tenemos el ojito del osito. A ver qué más tiene negro. La boquita. La boquita. Muy chiquita. Vamos a acomodar con. Ahí está. Bueno. Vamos a hacer. Los otros. Ya que lo abrimos. Vamos a trabajar así. Esto tengan en cuenta. Que hay que dejarlo secar. Y en la superficie. Donde lo hagan. Tiene que estar bien. Bien recto. ¿Sí? Para que. No se les sequen. En declive. Si esto estaría torcido. Se van. Así como. El glacé. Se va a ir para el costado. ¿Sí? Yo le puse. Yo tengo acá una tablita de cortar de madera. Y le puse una bolsa. Este es un tip que les doy. Porque el colorante mancha un montón. Yo tengo todas las manos manchadas. Pero es un desastre. Para que no quede manchado. Porque la madera. Vieron que es muy porosa. Y absorbe mucho. Pero ahora. Les voy a mostrar de cerca. Miren que lindo queda. M. ¡Gracias! 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 Bueno, para cerrar el video porque ya mi celular está por morir quiero mostrarles que no quedaron tan mal, esta me gusta mucho esta quedó espantosa porque no me gustó con todo verde pero bueno, quizás pruebo con el de hace más líquido a ver si puedo lograr hacerlo mejor pero miren, en general quedan re lindas la verdad que es re cute esta todavía tampoco la terminé esta la decoré un poquito más pero bueno, me parece que igual son re cute y que cumplieron con su objetivo así que bueno, espero que les haya gustado el video la verdad es que fue muy difícil para mi filmar todo cada paso y me ponía muy nerviosa que salga mal así que disculpas por la destralijidad pero yo no soy pastelera profesional, pero me parece que igual están lindas y están hechas con amor así que bueno espero que les sirva mínimamente y por lo menos saben que la galletita hasta la instancia de sin decorar quedan espectaculares así que déjenme en sus comentarios si les gustó y bueno, felicidades para todos y nos vemos en el próximo video chau